México es único, está conformado por personas diversas, viviendo en un vasto y variado país, el cual contiene una historia muy rica y milenaria. México no es un lugar, sino un país de países. Ante la migración de los jóvenes, las comunidades van envejeciendo y perdiendo cada vez más su identidad, costumbres y cultura, el cual forma parte del espíritu de México. Sin embargo, todas estas comunidades tienen un gran potencial, recursos, habilidades, tiempo y energía. Solo les hace falta acceder a mejores oportunidades para romper con este ciclo. Se necesitan más proyectos sociales, económicos y productivos para ayudar a las comunidades a identificar cuáles son sus necesidades más inmediatas, sus recursos, habilidades, fortalezas y generar nuevas oportunidades y proyectos sociales. Si esta es la solución, ¿cómo podemos ayudar? Podemos ayudar haciendo una cosa cotidiana. Mesa Llena Corazón Contento es un programa el cual involucra a los restaurantes y comensales en el apoyo del desarrollo sustentable de México. Por el simple hecho de comer en cualquier restaurante adherido al programa Mesa Llena Corazón Contento, usted participa de forma directa en la mejora de la calidad de vida de estas comunidades. Potenciar el desarrollo social, humanitario y la creación de nuevos emprendimientos centrados en la educación, salud, nutrición, infraestructura, turismo y otros. Contribuye a la formación de comunidades más fuertes, la preservación de la rica diversidad cultural y social que se vive en el México rural, ayudando a estas comunidades a ser más autónomas y social, económica y ambientalmente sustentables. Actualmente ya existe un buen número de restaurantes que participan en el programa. Entonces, ¿cómo funciona? Cada restaurante participante asigna una mesa, la cual dona un porcentaje del consumo diario. Estos fondos van destinados al desarrollo del programa CID México en las Comunidades. CID México es un programa de desarrollo comunitario que ayuda a las comunidades marginadas de México a crear valor a su tierra, cultura y a las personas, para mejorar su propia calidad de vida. El programa trabaja con los miembros de la comunidad local para hacer planes a mediano y largo plazo, crear nuevos proyectos sociales, productivos y comerciales. Nuevos productos o servicios son desarrollados a partir de estos proyectos. Productos como hamburguesas de amaranto en Oaxaca, conservas de chile en Guerrero y harina de ramón en Yucatán. Estos productos y otras materias primas están disponibles desde Mesa Llena Corazón Contento para los restaurantes o directamente a su propia casa. Entonces, ¿cómo funciona el programa CID México? Es realmente muy simple. El resultado son comunidades con más control sobre su futuro, que puedan retener a sus jóvenes y darles un futuro dentro de su propia comunidad. ¿Cómo se puede participar? Simplemente sentarse a la mesa. La próxima vez que quiera comer o cenar, elija un restaurante adherido a Mesa Llena Corazón Contento. Simplemente, al hacer esta elección, aparte de disfrutar de una buena comida, está ayudando a estas comunidades a desarrollarse sustentablemente y creando un mejor futuro. Mesa Llena Corazón Contento. El gusto de ayudar.